Biblioteca de clases o Base Clase Library del Framework de .NET Básicamente, la biblioteca de clases son las clases y los tipos de datos más básicos que podemos utilizar que ya el mismo Framework de .NET nos proporciona Existen muchas clases que podemos utilizar Ya vimos algunos de los tipos de datos más básicos a la hora de definir los tipos de datos Por ejemplo, la definición específica de esos tipos de datos tiene que ser creada en algún lado El .NET Framework ya los tiene para que nosotros los utilicemos Tenemos, por ejemplo, lo que es Object System.Object Esto está creado dentro del Namespace System y está definido dentro de un DLL mscorelib.dll Si notamos, recordemos que en las aplicaciones cuando las creamos vimos que teníamos que nos creaba esto de Properties y esta parte de References Aquí en References vamos a tener referencias a varios DLLs y vemos que aquí tenemos el de System el System.dll ¿Verdad? Que es donde tenemos ese y el mscorelib básicamente es uno que ya está por defecto aunque no lo referenciamos Dentro del Base Class Library tenemos cosas para accesibilidad, Activities, Build para compilación de código en C-Sharp Básicamente podemos crear una aplicación que compile código Tenemos System, tenemos Collections para hacer colecciones de datos, por ejemplo, listas System.data para accesar datos, por ejemplo, conexiones a una base de datos Directory Services, por ejemplo, para conectarnos a lo que es un Active Directory System.identityModel, estos son clases especializadas para lo que es autenticación System.io, es básicamente un espacio de nombres que nos permite accesar clases que nos permite manipular entrada y salida, creación de archivos, lectura de directorios, etc. System.net, básicamente tiene una colección de clases que nos ayudan a comunicarnos con otros sistemas por medio de la red ¿verdad? Por ejemplo, comunicarnos de un sitio web, hacer una solicitud de un sitio web y tener los datos en el código ¿verdad? System.txt, habíamos visto ahora que eso nos tenía fácil, habíamos visto anteriormente que System.txt nos da facilidades para la manipulación de texto System.timers, web.windows.xml para manipulación de XML, entre otros Estos son básicamente los espacios de nombres que podemos utilizar y dentro de estos espacios de nombres van a haber una colección de clases y tipos de datos que podemos utilizar. Si le damos clic por ejemplo a System, vamos a ver que estos son los espacios de no las clases que están dentro del espacio de nombres System para la versión de .NET CurrentVersion que sería la última, 4.6.1 y si queremos ver en versiones anteriores podemos seleccionarlo dándole clic en Other Versions Vemos que tenemos por ejemplo clases como Access Violation Exception, Activator, AppDomain, Array, la clase Console que hemos venido utilizando dentro del System ya está definida la clase Console y si le damos clic a la clase Console podemos ver para qué sirve, el espacio de nombres no está definido, el ddr en el que está definido como está definida, vemos que es Class Console, es estática y es pública básicamente es pública porque podemos utilizar desde cualquier lado, desde cualquier lugar y static porque podemos vamos a utilizar funciones, cosas estáticas que están dentro del tipo de dato y porque necesita ser estática para poder utilizarse cuando veamos un poco la parte de instancias vamos a ver la diferencia entre static cuando marcamos algo static básicamente se inicializa cuando se crea o cuando se inicializa la aplicación cuando algo no es static se inicializa apenas nosotros en el código decidamos que se inicialice en el caso de las clases que son estáticas básicamente es porque no vamos a necesitar invocar ningún constructor públicamente o sea, básicamente la construcción de la clase siempre va a ser la misma y no va a depender de los datos de la aplicación para que la clase funcione adecuadamente cuando veamos introducción objetos vamos a ver un poco más en detalle ese tipo de cosas ok, continuando con la definición de la clase console vemos la jerarquía básicamente hereda de object entonces todo lo que esté en object lo vamos a poder utilizar dentro de esta clase vemos que tenemos lo que se conocen como propiedades las propiedades son similares a las variables pero tienen unas características adicionales por el momento vamos a verlas nada más como que las propiedades admiten lectura y asignación de valores ok vemos lo que hace cada una de las propiedades o cual es su objetivo por ejemplo vemos tenemos el background color esto básicamente dice obtiene o establece el color de fondo de la consola veamos por ejemplo un ejemplo aquí si yo quisiera poner aquí console.backgroundcolor backgroundcolor y le voy a asignar un color como red ejecuto la aplicación y me va a poner el background color de ese texto del color que yo le puse tenemos tenemos otras cosas como el cursor size el cursor top el error el foreground color etc tenemos métodos lo que es el read key aquí está definido también tenemos el read line y el write line que hemos estado utilizando tenemos también write básicamente la diferencia entre write y write line es que el write line además de escribir el texto hace un retorno de cargo bueno un fin de línea en cambio el write simplemente escribe el texto y no hace que baje de línea por ejemplo si solo en el caso de que en estas líneas no pusiéramos line todo va a quedar pegado en la misma línea y no se va a ver se va a ver un poco enredado ok vemos que por ejemplo la definición del write line que recibe un string alguna de estas nos dice el valor que se va a escribir vemos por ejemplo ejemplos de como utilizarlo verdad y como utilizarlo en los diferentes lenguajes de el framework como C Sharp C++ y Visual Basic.net vemos aquí los permisos que se necesitan en la aplicación y cosas que podríamos ver también recomendaciones y disponible por ejemplo esta clase está disponible desde el framework 1.1 está también disponible en los proyectos tipo Silverlight y en los proyectos de Windows Phone están disponibles en Silverlight desde el 2.0 y en los Phone Silverlight desde el 7.0 documentación esta documentación es algo que podemos utilizar y es demasiado útil para ver cómo podemos utilizar las variables los métodos y los tipos de datos que encontremos dentro dentro de el base class library si vemos este va a ser este es el link msdn.microsoft.com este caso yo posee que en español de costa rica slash library y system y ese es básicamente el link donde podemos verlo en la versión en español no todo está bien traducido pero si se necesita ver en español podría ser y si lo queremos ver en otro idioma podemos ir al final y podemos venir aquí abajo y darle que vaya al idioma por defecto que en el idioma por defecto de hecho es el de United States y aquí está todo en inglés eso es básicamente la introducción al base class al base class library más adelante vamos a utilizar ya en código algunos de estos tipos de datos y cosas que tenemos en el base class library además del console y los tipos de datos que ya hemos utilizado de datos y los tipos de datos y los tipos de datos